Somos Perú, encabezados por Ana Boteri, viuda de Alberto Andrade, renunciaron al partido por presuntas irregularidades. Ellos también acusaron al actual presidente de la agrupación, el congresista Fernando Andrade, de ser autoritario. Los exmilitantes anunciaron, además, la conformación de la agrupación Somos Lima, que hasta el momento estará integrada por el actual alcalde de Atevitarte, Oscar Benavides. Además de los exalcaldes de Comas, Arnulfo Medina, Villamaría del Triunfo, Washington y Pensa, y San Juan del Urigancho, Mauricio Rabanal. Y en diálogo con Ate de Más, la señora Ana Boteri afirmó que existen diferencias irreconciliables con Fernando Andrade, que la motivaron a renunciar a Somos Perú. Acusó al congresista de no ser abierto al diálogo para solucionar estos problemas. Es una pena enorme dejar una casa que fue fundada por mi esposo y con el que hemos estado trabajando todo el tiempo a la par. Son diferencias realmente irreconciliables con la actual directiva que ha motivado que un grupo numeroso de militantes y fundadores de Somos Perú, porque no solamente de Somos Perú, sino también de Somos Lima en su momento, se hayan retirado. Me han pedido que los apoye, yo encantada de apoyarlos. No ha habido ningún diálogo, ninguna conversación de parte de él hacia los que están renunciando ahora. Más bien un silencio total, ¿no? Y conmigo también. Mira, yo no busco un enfrentamiento familiar, porque somos familia. Esto es una cosa política con la que no estoy de acuerdo, porque así no funcionan los partidos. Por su parte, el alcalde de ATE, Óscar Benavides, denunció una serie de atropellos cometidos por Fernando Andrade. Afirmó que el congresista nunca se interesó por el partido Somos Perú. El señor Fernando Andrade nunca apostó por Somos Lima y Somos Perú. Él ha sido alcalde gracias a su hermano. Tiene que ser un respeto a la familia, respeto a la esposa de su hermano. No puede atropellar así. No puede actuar un antidemocrático así. Entonces, de ninguna manera. Bueno, pues, Fernando, ¿qué ha hecho por Somos Perú? Ahí están todos los militantes, los jugadores lo saben. Todo Mirafloro lo sabe. Sabe todo a nivel nacional. Y ahora, como congresista y como presidente del partido, hace lo que quiere. Atropella lo que quiere. Maneja su manera. En estas últimas desilusiones complementarias manejó a dedo a los regidores, con todo respeto a los jóvenes, pero así no es.